Diezmo en las iglesias, historia y controversias. Bienvenidos a una exploración profunda y esclarecedora del diezmo, una práctica religiosa que ha evolucionado y generado debates a lo largo de los siglos. En este relato, desentrañaremos el origen del diezmo, su contexto histórico, y las razones por las cuales en la actualidad muchas personas cuestionan su imposición y uso en las iglesias. Este relato estará dividido en tres partes. Parte, origen y contexto histórico del diezmo. Comenzaremos con una mirada al Antiguo Testamento, donde el diezmo se estableció como una práctica para apoyar al templo y a los levitas. Exploraremos cómo esta práctica se mantuvo y evolucionó en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva, destacando las enseñanzas de Jesús sobre la justicia, la misericordia y la fe. Parte 2, Razones para el diezmo en la historia y en la actualidad. En la segunda parte, analizaremos las funciones históricas del diezmo, desde el apoyo al clero hasta las obras sociales. Reflexionaremos sobre las perspectivas modernas y las controversias relacionadas con el mal uso de los fondos del diezmo en algunas iglesias. Debatiremos sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, y la importancia de la generosidad voluntaria en lugar de la obligación. Parte 3, Reflexiones críticas y motivacionales sobre el diezmo. Finalmente, en la tercera parte, abordaremos reflexiones críticas y motivacionales sobre el diezmo. Discutiremos la importancia de la transparencia y la justicia, así como las enseñanzas bíblicas sobre la generosidad y la solidaridad. Reflexionaremos sobre cómo estos principios pueden transformar comunidades y fortalecer los lazos de amor y apoyo mutuo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración a través del diezmo y sus controversias. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a desentrañar las historias y enseñanzas que han dado forma a la espiritualidad y la religión a lo largo de los siglos. Te invitamos a seguir formando parte de nuestra comunidad, a participar en nuestras conversaciones y a compartir tus pensamientos. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas exploraciones y relatos. Despedida y agradecimiento. Gracias por acompañarnos en este profundo y esclarecedor viaje a través del diezmo y sus controversias. Esperamos que esta exploración haya sido inspiradora y que las reflexiones hayan enriquecido tu comprensión sobre la generosidad, la transparencia y la solidaridad en el contexto religioso. En Explorando la Fe y las Religiones, nos apasiona desentrañar las historias y enseñanzas que han dado forma a la espiritualidad y la religión a lo largo de los siglos. Nos sentimos honrados de que formes parte de nuestra comunidad y te invitamos a seguir explorando con nosotros. No olvides darle like a este contenido y suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas aventuras y relatos. Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Nos vemos en la próxima aventura de Explorando la Fe y las Religiones. Vamos a sumergirnos en el tema del diezmo. Empezaremos con la primera parte. Parte, origen y contexto histórico del diezmo. 1.1 Origen del diezmo en el Antiguo Testamento. Definición y propósito el diezmo, que significa décima parte, era una práctica establecida en la Ley de Moisés, donde los israelitas debían dar el 10% de sus ingresos, principalmente agrícolas, al templo y a los levitas. Levítico 27, 30-33, Números 18, 21-24. Este diezmo servía para sostener a la tribu de Leví, que no tenía heredad propia, y para mantener el funcionamiento del templo y las festividades religiosas. Contexto histórico en la Antigua Israel, la economía era mayormente agrícola. Los diezmos no eran exclusivamente monetarios, sino que incluían productos de la tierra como grano, vino y aceite, Deuteronomio 14, 22-23. El diezmo también tenía un aspecto comunitario, ya que se usaba para ayudar a los pobres y necesitados dentro de la comunidad, Deuteronomio 14, 28-29. 1.2 Diezmo en el Nuevo Testamento. Enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús menciona el diezmo en varias ocasiones, pero su énfasis está en la justicia, la misericordia y la fe, Mateo 11 y 23, Lucas 11 y 42. Jesús critica a los fariseos por su hipocresía, ya que pagaban el diezmo minuciosamente, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley. Prácticas de la Iglesia Primitiva La Iglesia Primitiva, descrita en los Hechos de los Apóstoles, no menciona explícitamente la práctica del diezmo. En cambio, se destaca la compartición de bienes y la ayuda mutua, Hechos 2, 44-45, 4, 32-35. Los primeros cristianos vendían sus propiedades y bienes, y distribuían las ganancias según las necesidades de cada uno. Reflexiones sobre el contexto histórico. Solidaridad y comunidad del diezmo en la antigua Israel no sólo era una práctica religiosa, sino también una forma de asegurar la solidaridad y el apoyo dentro de la comunidad. Esta práctica ayudaba a mantener el templo, pero también a cuidar a los levitas, los pobres y los necesitados. Enseñanza de Jesús sobre el corazón. Jesús subraya que la verdadera religión no se trata sólo de cumplir reglas externas, sino de tener un corazón justo y misericordioso. Esto nos recuerda que nuestras acciones de generosidad deben estar motivadas por un amor genuino y una preocupación por los demás. Controversias históricas sobre el diezmo. Diferencias de interpretación a lo largo de la historia. Ha habido diferencias de interpretación sobre si el diezmo del Antiguo Testamento es aplicable a los cristianos del Nuevo Testamento. Algunos argumentan que el diezmo es un mandato eterno, mientras que otros creen que, bajo la nueva alianza, la generosidad debe ser voluntaria y no basada en un porcentaje fijo. Abuso de la práctica en ciertas épocas, el diezmo ha sido utilizado por líderes religiosos para obtener poder y riqueza, lo que ha generado críticas y desconfianza. La corrupción y el uso indebido de los fondos del diezmo han llevado a cuestionamiento sobre su validez y aplicación en la actualidad. Conclusión de la primera parte. El diezmo, como práctica religiosa e histórica, tiene sus raíces en la antigua Israel y fue adoptado por las primeras comunidades cristianas en diversas formas. Su propósito original de solidaridad y apoyo comunitario sigue siendo relevante, aunque su aplicación y práctica han evolucionado con el tiempo. Consejo para comprender el relato del diezmo. Para disfrutar y entender mejor el relato diezmo en las iglesias, historia y controversias, ten en cuenta estos puntos. Contextualiza históricamente, comprender el contexto histórico y cultural en el que surgió la práctica del diezmo es esencial. Esto incluye conocer la economía agrícola de la antigua Israel y la función del templo y los levitas. Diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Reconocer las diferencias entre las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el diezmo. Mientras que el Antiguo Testamento establece la práctica, el Nuevo Testamento enfatiza la justicia, la misericordia y la generosidad voluntaria. Propósito del diezmo. Reflexionar sobre el propósito original del diezmo, que era mantener el templo, apoyar a los levitas y ayudar a los pobres. Considerar cómo estos principios pueden aplicarse en la actualidad. Transparencia y uso de los fondos. Evaluar la transparencia y el uso de los fondos del diezmo en las iglesias modernas. La rendición de cuentas es crucial para mantener la confianza de los fieles. Generosidad voluntaria. Explorar la idea de la generosidad voluntaria en lugar de un diezmo obligatorio. El Nuevo Testamento promueve dar con alegría y según las posibilidades de cada uno. Solidaridad y comunidad. Entender el diezmo como una forma de solidaridad y apoyo comunitario. Más allá del 10%, la enseñanza bíblica promueve una actitud de ayuda mutua y cuidado de los necesitados. Controversias y debates. Mantente abierto a explorar las controversias y debates sobre el diezmo. Las diferentes interpretaciones y prácticas a lo largo de la historia ofrecen una perspectiva más amplia y enriquecedora. Ten estos puntos en mente mientras lees el relato para obtener una comprensión más profunda y equilibrada del diezmo en la historia y en la actualidad. Parte 2. Razones para el diezmo en la historia y en la actualidad. 2.1 Función del diezmo en la historia. Apoyo a la iglesia y clero a lo largo de la historia, el diezmo ha servido para mantener el clero y las instituciones religiosas. Durante la Edad Media, por ejemplo, el diezmo era una obligación legal en muchos países cristianos, y los ingresos recogidos se usaban para sostener la estructura de la iglesia, incluyendo el mantenimiento de las catedrales, monasterios y el sustento del clero. Beneficencia y obras sociales. El diezmo también ha sido una fuente importante de ayuda para los pobres y necesitados. En la Biblia, vemos ejemplos de cómo los diezmos se usaban para apoyar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Deuteronomio 14, 28-29. En diferentes momentos de la historia, las iglesias han canalizado los fondos del diezmo hacia la construcción de hospitales, escuelas y otras instituciones de beneficencia. 2.2 Diezmo en la actualidad. Perspectivas modernas en la actualidad, las perspectivas sobre el diezmo varían ampliamente entre diferentes denominaciones y contextos culturales. Algunas iglesias insisten en la práctica del diezmo como una obligación bíblica, mientras que otras promueven la generosidad voluntaria sin una cifra específica. Este debate refleja una diversidad de interpretaciones y enfoques teológicos. Mal uso y controversias Existen preocupaciones sobre el mal uso de los fondos del diezmo en algunas iglesias. Casos de corrupción, falta de transparencia y enriquecimiento personal de algunos líderes religiosos, han generado desconfianza entre los fieles. Esto ha llevado a debates sobre la necesidad de mayor rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los fondos recaudados. Reflexiones críticas y motivacionales sobre el diezmo. 3.1 Reflexiones críticas. Transparencia y rendición de cuentas. La falta de transparencia en el uso de los fondos del diezmo puede llevar a la desconfianza y al cuestionamiento de su validez en la actualidad. Para mantener la confianza de los fieles, es crucial que las iglesias implementen prácticas transparentes y sistemas de rendición de cuentas. Esto incluye informes financieros detallados y la participación de la congregación en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos. Justicia y equidad insistir en un diezmo obligatorio puede ser injusto para los miembros más pobres de la congregación. En algunos casos, las iglesias han ejercido presión indebida sobre los fieles para que den el diezmo, sin considerar sus circunstancias económicas. Una enseñanza sobre la generosidad voluntaria, basada en las posibilidades de cada uno, puede fomentar una cultura de equidad y apoyo mutuo. 3.2 Reflexiones motivacionales. Generosidad y solidaridad más allá del diezmo, la enseñanza bíblica promueve una actitud de generosidad y solidaridad hacia los necesitados. La historia de la iglesia primitiva, donde los creyentes compartían sus bienes y cuidaban unos de otros, es un ejemplo inspirador de cómo vivir estos principios. La generosidad no debe ser vista como una obligación, sino como una expresión de amor y compasión hacia los demás. Participación comunitaria contribuir con lo que se tiene, ya sea tiempo, recursos o habilidades, puede ser una forma poderosa de vivir la fe y de apoyar el funcionamiento y las obras de la iglesia. La participación comunitaria activa fortalece los lazos de la congregación y permite que todos se sientan valorados y útiles. Conclusión final. El diezmo ha sido una práctica histórica significativa que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mientras que en sus orígenes servía para mantener el templo y el clero, en la actualidad enfrenta debates sobre su relevancia y uso. Reflexionar sobre el propósito original del diezmo y buscar formas transparentes y justas de practicar la generosidad puede ayudar a las iglesias a cumplir su misión de apoyar y servir a sus comunidades. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a desentrañar las historias y enseñanzas que han dado forma a la espiritualidad y la religión a lo largo de los siglos. Te invitamos a seguir formando parte de nuestra comunidad, a participar en nuestras conversaciones y a compartir tus pensamientos. Para ayudar a comprender mejor el relato sobre el diezmo y las controversias que lo rodean, aquí tienes un ejemplo moderno paralelo. Ejemplo moderno. Imagina que eres parte de una comunidad que decide implementar un sistema de contribuciones para apoyar las actividades comunitarias y el mantenimiento de los espacios compartidos. La idea es que cada miembro contribuya con una décima parte de sus ingresos mensuales. Este sistema, aunque inicialmente bien intencionado, genera diferentes reacciones y desafíos. El origen y la función de las contribuciones. Definición y propósito. La comunidad establece que cada miembro debe contribuir con el 10% de sus ingresos mensuales para mantener las instalaciones, financiar actividades comunitarias y apoyar a los miembros necesitados. Perspectivas y reacciones. Apoyo a la comunidad. Función histórica. En la historia, el diezmo sirvió para apoyar a los líderes religiosos y las instituciones. En este ejemplo moderno, las contribuciones se utilizan para mantener las instalaciones y apoyar a los miembros necesitados. Beneficencia y obras sociales. Parte de las contribuciones se destina a ayudar a los miembros más vulnerables y a financiar proyectos de beneficencia, como talleres educativos y actividades recreativas. Transparencia y rendición de cuentas. Desafíos de la actualidad. En este sistema, surge la necesidad de mantener una transparencia completa sobre cómo se utilizan las contribuciones. La comunidad implementa informes financieros detallados y reuniones periódicas para discutir el uso de los fondos. Mal uso y controversias. A pesar de las buenas intenciones, algunos miembros comienzan a cuestionar la equidad del sistema, especialmente aquellos con ingresos más bajos. También surgen preocupaciones sobre la posible mala gestión de los fondos. Reflexiones críticas y motivacionales. Justicia y equidad. Generosidad voluntaria. La comunidad decide reevaluar el sistema de contribuciones, promoviendo una actitud de generosidad voluntaria en lugar de una obligación fija. Esto fomenta una cultura de equidad y apoyo mutuo, donde cada miembro contribuye según sus posibilidades. Participación comunitaria. Solidaridad y apoyo mutuo. Más allá de las contribuciones económicas, la comunidad alienta a los miembros a contribuir con su tiempo y habilidades. Organizan talleres, actividades de voluntariado y eventos comunitarios que fortalecen los lazos y promueven el bienestar de todos. Reflexión sobre el ejemplo moderno. Este ejemplo refleja cómo la práctica del diezmo puede ser vista en un contexto moderno, con desafíos similares de transparencia, equidad y participación comunitaria. La reflexión crítica sobre el sistema y la promoción de la generosidad voluntaria pueden transformar la comunidad y fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo. Espero que este ejemplo haya ayudado a clarificar el relato. Parte 3. Reflexiones críticas y motivacionales sobre el diezmo. 3.1 Reflexiones críticas. Transparencia y rendición de cuentas. La falta de transparencia en el uso de los fondos del diezmo puede llevar a la desconfianza y al cuestionamiento de su validez en la actualidad. Para mantener la confianza de los fieles, es crucial que las iglesias implementen prácticas transparentes y sistemas de rendición de cuentas. Esto incluye Informes financieros detallados. Publicar regularmente informes financieros que muestren cómo se están utilizando los fondos. Participación de la congregación. Involucrar a los miembros de la congregación en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos del diezmo. Esto puede incluir la formación de comités de supervisión financiera. Justicia y equidad. Insistir en un diezmo obligatorio puede ser injusto para los miembros más pobres de la congregación. En algunos casos, las iglesias han ejercido presión indebida sobre los fieles para que den el diezmo, sin considerar sus circunstancias económicas. Reflexionar sobre esto nos lleva a considerar. Generosidad voluntaria. Promover una enseñanza sobre la generosidad voluntaria, basada en las posibilidades de cada uno. Esto puede fomentar una cultura de equidad y apoyo mutuo. Sensibilidad y apoyo. Ser sensibles a las necesidades económicas de los miembros de la congregación y ofrecer apoyo a aquellos que lo necesiten, en lugar de imponer cargas adicionales. 3.2 Reflexiones motivacionales. Generosidad y solidaridad. Más allá del diezmo, la enseñanza bíblica promueve una actitud de generosidad y solidaridad hacia los necesitados. La historia de la iglesia primitiva, donde los creyentes compartían sus bienes y cuidaban unos de otros, es un ejemplo inspirador de cómo vivir estos principios. Actitud de amor y compasión. La generosidad no debe ser vista como una obligación, sino como una expresión de amor y compasión hacia los demás. Transformación de comunidades. Practicar la generosidad puede transformar comunidades, fortaleciendo los lazos de amor y apoyo mutuo. Participación comunitaria. Contribuir con lo que se tiene, ya sea tiempo, recursos o habilidades, puede ser una forma poderosa de vivir la fe y de apoyar el funcionamiento y las obras de la iglesia. Valor de la participación activa. La participación comunitaria activa fortalece los lazos de la congregación y permite que todos se sientan valorados y útiles. Diversidad de contribuciones. No todos pueden contribuir económicamente en igual medida, pero cada uno puede aportar de diferentes maneras, ya sea a través del voluntariado, compartiendo habilidades o apoyando en diversas actividades. Reflexiones controversiales. El abuso de los fondos del diezmo casos de corrupción y mal uso de los fondos del diezmo han generado desconfianza y críticas hacia las iglesias que practican el diezmo obligatorio. Este abuso plantea preguntas sobre la ética y la integridad de los líderes religiosos. Transparencia obligatoria. La falta de transparencia y responsabilidad puede llevar a la erosión de la confianza en las instituciones religiosas. Es crucial que las iglesias adopten prácticas transparentes y rindan cuentas a sus congregaciones. Reforma y supervisión. Implementar reformas y mecanismos de supervisión puede ayudar a garantizar que los fondos del diezmo se utilicen de manera adecuada y justa. Generosidad forzada vs. voluntaria. La insistencia en un diezmo obligatorio puede ser vista como una imposición y no como un acto de generosidad genuina. Esto puede llevar a la percepción de que la iglesia está más interesada en el dinero que en el bienestar espiritual y comunitario de sus miembros. Enseñanza de la generosidad voluntaria. La enseñanza sobre la generosidad voluntaria, basada en el amor y la compasión, puede fomentar una cultura de dar con alegría y libertad. Enfoque en el corazón. En lugar de centrarse en una cantidad fija, las iglesias pueden enseñar la importancia de la intención y el corazón detrás de la generosidad, reflejando las enseñanzas de Jesús. Conclusión final. El diezmo ha sido una práctica histórica significativa que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mientras que en sus orígenes servía para mantener el templo y el clero, en la actualidad enfrenta debates sobre su relevancia y uso. Reflexionar sobre el propósito original del diezmo y buscar formas transparentes y justas de practicar la generosidad puede ayudar a las iglesias a cumplir su misión de apoyar y servir a sus comunidades. Agradecimiento y despedida. Gracias por acompañarnos en este profundo y esclarecedor viaje a través del diezmo y sus controversias. Esperamos que esta exploración haya sido inspiradora y que las reflexiones hayan enriquecido tu comprensión sobre la generosidad, la transparencia y la solidaridad en el contexto religioso. En Explorando la Fe y las Religiones, nos apasiona desentrañar las historias y enseñanzas que han dado forma a la espiritualidad y la religión a lo largo de los siglos. Nos sentimos honrados de que formes parte de nuestra comunidad y te invitamos a seguir explorando con nosotros. No olvides darle like a este contenido y suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas aventuras y relatos. Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Nos vemos en la próxima aventura de Explorando la Fe y las Religiones.